Buenas bienvenidos a soñar con punto online. Bien hoy me toca hablar sobre soñar con cadena. Las cadenas tienen historias milenarias. En muchas ocasiones fueron utilizadas para reprimir a personas de su libertad, convirtiéndonos en esclavos. Hoy en día también se utilizan para asegurar algún objeto como como accesorio de belleza entre otros. Podemos ver que también son utilizados como ornamenta para adornar el cuerpo. Se utilizan de forma llamativa y nos reflejan belleza. Los metales más buscados en este caso para elaborar cadenas tipo accesorios es el oro y la plata que en muchas culturas tienen significados ancestrales. Soñar con cadena puede significar que estás ante situaciones que te hacen sentir atado. En la parte emocional cuando tienes relaciones tóxicas a tu alrededor es normal que te sientas sin salida, como estar amarrado a ese dolor que te lastima. Bien, ¿cuál sería el significado de soñar con cadena? En el mundo onírico soñar con una cadena tiene dos significados. Uno positivo el cual genera buen presagio y el otro que en apariencia puede apreciarse como negativo. Será la herramienta para resolver asuntos que tu inconsciente te está alertando. Si el soñante observa una cadena y en la experiencia onírica no siente incomodidad, se puede definir que es el reflejo de sus ganas de luchar por alcanzar sus metas. También representa la fuerza y resistencia ante las adversidades que se le presenten. Si durante el sueño la experiencia te torna incómoda generando emociones densas, esto puede reflejar que el mundo real está siendo afectado por situaciones no resueltas que causan conflicto y estrés al soñante. Es necesario prestar atención a este mensaje ya que es la clave para hacer cambios. Bien, ¿a qué significa soñar con cadena de oro? En algunas culturas el oro representa la parte masculina. En la religión lo relacionan con abundancia, prosperidad y todo lo relacionado a las riquezas. Una cadena puede tener varios significados que se deben tomar en cuenta. Si el soñante observa que le dan una cadena de oro significa que está por recibir buenas noticias, reconocimientos o cambios a nivel de trabajo. Todo dependerá de mantenerse en positivo para seguir generando todas esas energías positivas que te rodean. Y recuerda, estar precavido no está de más. Bien, ¿a qué significa soñar con cadenas de oro? Este sueño puede ser grandioso. Su simbolismo representa una etapa de buena raya en tu vida, unión, estabilidad, compromisos estables que puedes estar viviendo o que están por llegar. Es de muy buen presagio. Las cadenas de oro en el mundo onírico representan riqueza, fortuna, abundancia, etc. Si constantemente sueñas con cadenas de oro y estás en una relación, quizás sea tiempo de dar ese paso a algo más formal, aprovechando que toda esa energía está girando alrededor de ti. En el campo laboral puede que tengas un ascenso o mejoras en la parte económica. No tengas miedo, activa toda esa buena vida. ¿Qué significa soñar con cadenas de plata y medalla? Las cadenas de plata tienen un simbolismo femenino. En un sueño puede reflejar pureza, rectitud y una conciencia abierta. Soñar con una cadena de plata y medalla es sinónimo de honor, reconocimiento con decoración. Este sueño en la parte positiva refleja el logrado, algunas metas, pero aún quieres más. Te sientes satisfecho pero al mismo tiempo queriendo ir más allá. Si tienes buenas relaciones con todos y te sientes apoyado es momento de ir para cosas más grandes. Vamos, tú puedes. Por la parte negativa, si sientes alguna incomodidad en el sueño puede que te esté faltando esos consejos de seres amados, quizás una abuela, tu madre o una hermana. Recuerda que la plata está asociada a la parte femenina. Igual no hay de qué preocuparse. Reconocer y crear cartas en el asunto siempre te ayudará a mejorar tu día a día. ¿Qué significa soñar con cadenas de oro en el cuello? Si el soñante ve en su cuello una cadena de oro y es hombre está viendo el reflejo de su seguridad, fuerza o masculinidad. Puede que estés pasando por circunstancias positivas y todo está fluyendo en armonía. Si es una mujer que soña con una cadena de oro en el cuello significa que estás siendo protegida, admirada y reconocida por sus semejantes. Es necesario tomar en cuenta el contexto de todo lo que ocurre dentro del sueño y en la realidad, ya que puedes estar por recibir grandes cosas para continuar con tu estabilidad. Bien, ya sabes lo que significa soñar con cadena. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.